estudio, yo ahora voy a empezar a compartir la pantalla, denme un minutito, muy bien, yo ahora dejo de verlos, así que las cámaras pueden deshabilitarlas, porque yo no puedo verlos, ustedes me pueden ver a mí, ¿sí? Entonces, ahora que estamos grabando y ya estoy compartiendo pantalla, pregunto, ¿están viendo lo que yo estoy compartiendo ahora? Sí, sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Dos cositas que agregué ayer a la tarde, ¿sí? Para que tengamos más información, que es, recuerden, dudas y consultas en relación, materias que curso, acceso a la plataforma, no aparecen todas mis materias, no estoy seguro si estoy anotadas en todas, recurso solamente dos materias, pero me falta una y una aparece y la otra no, ¿sí? Nos contactamos con la jefa de carrera de enfermería de nuestra currícula 1435 del turno tarde, que es la profesora Lorena Leiras, y acá tienen su correo electrónico, ¿sí? Entonces, todo lo que necesiten ir consultando administrativamente a la profesora Leiras, rápidamente le mandan un mail y seguramente en el transcurso del día, en nuestro horario de trabajo de 3 a 18 horas, la profesora responderá en el mismo día o el día siguiente. Entonces, lo hemos dejado publicado, debajo de donde, bueno, está la presentación de la materia, tenemos esa información. Después, también, puse a modo de, como ir acostumbrándonos, qué días más nos vamos a ver y cuáles seguramente no, es el calendario de la semana. Si nosotros estuviéramos en la escuela, nuestra cartelera, estaría este cronograma, ¿sí? Que nos permite ver qué días tenemos cada materia, con qué profesores. En la enfermería van a ver que figuran otros docentes además de mí, pero el profesor de la materia, el único soy yo, ¿sí? El resto son colaboradores de práctica que eventualmente, cuando vayamos, vamos a trabajar con ellos, como es la profesora Liliana Farías, que es la profesora que van a tener en primer año, segundo cuartemestre, en enfermería comunitaria, salud pública, en gestión de servicios de salud. La profesora Mitrano Rosana, que es la profesora que actualmente colabora en las áreas de cuidados enfermeros unidosos, que son las áreas de clínica y cirugía, pero cuando vayamos a la práctica, como hay una relación entre el volumen de alumnos y de docentes, yo solito no puedo estar con 20 alumnos. Entonces, tengo estos docentes que colaboran, que es la profesora Mitrano y la profesora Farías. Pero bueno, ustedes van a ver qué figura, porque, bueno, son partes del staff, digamos, de nuestro primer año y del segundo. Como les decía, esto quizás ahora lo ven en chiquitito, pero cuando ustedes entran a la plataforma lo pueden agrandar, lo pueden ver mucho mejor de lo que ahora están viendo. Todo el día lunes y todo el día martes nos vemos con enfermería, no compartimos el espacio con otra materia. Los días miércoles, fíjense que las dos primeras horitas, de 3 a 14 y 20, y una tercera, porque es una tutoría y las tutorías pueden ser de enfermería, son horas destinadas a enfermería. Y recién a las 15 y 10 en adelante tienen ciencias biológicas. Seguramente, si ustedes entran a la materia de ciencias biológicas, la profesora Benítez seguramente ya le habrá puesto, bueno, los espero en miércoles 25 de agosto a las 15 horas en este link, que es un hipervínculo para una clase sincrónica. Esto de vernos en simultáneo, en vivo, se llama clase sincrónica. Cuando yo te dejo una clase grabada y te digo esto tenés que verlo, bueno, se llama clase asincrónica, porque no tiene sincronía en la virtualidad, sino que es algo que está grabado. Entonces, por ahora, esta semana, mañana miércoles, yo no los veo, ¿sí? Estas 3 primeras horas están como libres, ¿sí? Recién a las 15 horas seguramente ya tengan ciencias biológicas. Así que recuerden, mañana no nos vemos, se ven solamente con la profesora de ciencias biológicas. El jueves tienen comunicación y fundamentos disciplinares después. El viernes tienen ciencias biológicas y informática después. Donde dice tutorías, que van a ver que al final de cada día y a veces mezcladitas en una semana, ¿sí? Son tutorías a demanda, es decir, cuando el alumno necesita, vamos a admitir acá, hay gente, ¿sí? Muy bien. Cuando el alumno necesita una tutoría, ¿sí? Me la tienen que pedir a mí, por correo electrónico, por mensajería de WhatsApp, ¿sí? Decirme, bueno, yo necesito una tutoría de tal tema, entonces, en estos días, en estos horarios, donde dice tutorías, pautamos un encuentro. Si estamos en la escuela, nos vemos en la escuela. Si no, armamos un meet para vernos con las personas o la persona que necesite una revisión. Pero recuerden, como ayer habíamos hecho, como la escalera de la Organización Mundial de la Salud para el Control y Valoración del Dolor. Y ya lo vamos a ver dentro poquito. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Es decir, ¿qué es lo más simple? Bueno, si yo ausenté, tengo que ver los videos, ¿sí? Y leer la literatura y preguntar a mis compañeros qué se vio, cómo se vio, qué se explicó. Como si estuviéramos en la escuela cuando yo falto, no me queda otra que preguntar a mi compañero el día siguiente qué pasó mientras que yo no estuve. Una vez que agoté la instancia audiovisual o videos y haber leído el tema, ahí recién tiro la tutoria, ¿sí? Como ayer les dije. Llamarme y decir, yo no entiendo nada, no. Eso no, porque significa que la persona, nadie puede no entender nada. Yo puedo algo no entender, ¿sí? Ese algo podemos resolverlo. Porque imagínense, la semana que viene y la siguiente, vamos a tener seis días dedicados a entender valoración cardio-respiratoria, metabólica y neurológica, ¿sí? Imagínense que alguien me diga, yo no entendí nada de nada. Entonces tengo que dedicarle seis días enteros de cinco horas cátedra. Cinco horas reloj cada día. Se me hace un total como de casi, no sé, 30 horas para explicarle un tema. Es imposible. Entonces, recuerden siempre tener esa cuestión de no todo lo puedo llevar a la doctoría, sino cosas muy específicas, ¿sí? Algo que estoy leyendo y no termino de entender, ahí sí puedo preguntar, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió entonces esto del calendario? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces vayan entrando a las demás materias, porque miren que seguramente la profesora de comunicación les va a poner, los espero el jueves a las 13 horas en tal lugar. O quizás les dice, bueno, este jueves esto tienen que leer y a las 14 nos conectamos y vamos a trabajar a partir de lo que ustedes leyeron de 13 a 14, ¿sí? Muy bien. Lo mismo que con fundamentos disciplinares e informática, eso cada uno lo tiene que manejar, son las materias que está cursando y entrando y viendo. Muy bien. Acá está la explicación de lo que recién acabamos de hablar. Perfecto. ¿Alguna duda, una consulta en relación a este calendario? ¿No? Muy bien. Estamos viendo, ¿no? Que yo ahora pasé a la unidad número uno. Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar a la unidad número uno. Ya poquito van a participar ustedes, ¿sí? Porque la idea, dentro de lo posible, cuando estamos en la virtualidad, es compartir todo lo que podamos de experiencias, pero también de lo que ustedes tienen de conocimiento previo. Que no solamente se los dio el curso de auxiliar de la enfermería, sino que seguramente muchos de ustedes han hecho algún curso de actualización o algún seminario en relación a alguna práctica, en especial en la enfermería, o bien leerán sobre aquello, sobre lo que cuidan, ¿sí? Entonces, ya dentro de un ratito vamos a empezar a poner algunas cuestiones que, con el aporte de ustedes, vamos a ser un poco más entretenidos a estos temas. La unidad uno es una unidad que ya pronto también la van a abarcar, es como que se propone con los fundamentos disciplinares de la enfermería. Entonces, con la profesora que da la materia, que, pucha, se me fue el nombre de la profesora, ahora, Crispi, Adriana Crispi, seguramente muchas cosas vamos a tener en común en relación a, por ejemplo, hablar de necesidades humanas, modelos y tendencias en enfermería. En relación a este tema, hay dos modelos muy fuertes que vamos a ver, el de Maslow y el de Henderson. Cuando digo que vamos a ver, vamos a hacer una revisión sobre cuáles eran las propuestas teóricas que tenían tanto Maslow como psicólogo y Henderson, Virginia, como enfermera, ¿sí? Yo, obviamente, todo lo que publico tiene una explicación y tiene un acervo de contenido para poder entenderlo, porque el que agarra esta unidad dice, ¿qué significa esta figura? Bueno, esta es la figura del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que en 1490 él dibujó, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿qué relación tiene encontrarme con esta imagen en el capítulo 1, sobre las necesidades humanas? La idea es la siguiente, ¿no? Originalmente, Leonardo da Vinci piensa que en 1490 estábamos en pleno renacimiento, y el renacimiento es casi, casi una bisagra entre el proyecto medieval y el proyecto moderno en cuanto a la historia de la humanidad, ¿sí? El medioevo se centró toda su atención en pensar en Dios como una figura sublime, imposible de no dejar de pensarla, y el hombre era solamente un artificio que se le parecía, pero todo se apostaba, mediante la fe, a un paraíso prometido, a quien no se portara bien en la tierra le quedaba al infierno para ir, y eventualmente a los que dudasen, pero hubiesen sido buenas personas, ¿sí? Si dudasen, digamos, de la teoría, de entender la existencia de Dios, pero hubiesen sido buenas personas, le quedaba al disco, ¿sí? Como una especie de espacio atemporal donde no se sufría, pero tampoco se tenían los beneficios de aquello que se prometía como paraíso en un lugar diferente a la tierra. Eso era propio del proyecto medieval. En cambio, el proyecto de la modernidad, ¿sí? Que se inaugura a fines del 1400, por eso yo le digo que Leonardo da Vinci en el planecimiento es bisagra, bisagra que significa lo que une, ¿sí? Una cosa con otra, inaugura un poco el proyecto moderno, que tanto en la historia como en la filosofía se entiende como que se desplaza la idea de que Dios es el centro de todo y se pone al hombre en el centro de todo, de la cultura, de la razón, y de aquello de que no solamente de ahí vendrá lo mejor para la propia humanidad, sino que también el proyecto de hombre como aquel que hay que volver la mirada para no solamente valorarla, sino también controlarla, ¿sí? Va a haber autores que van a hablar que la modernidad, si en algo se destacó, es que si bien le ponen mucha ficha al hombre apostando que lo mejor por venir no está a partir de la fe, sino que en la razón del hombre hay que saberlo controlar para que alcance ese destino. Entonces, Leonardo da Vinci, atento a ese proyecto moderno de recrear una nueva figura humana, que había sido denostada por el medioevo, denostada en el sentido de que el cuerpo no tenía un valor per se o a priori, a priori, ¿saben lo que significa cuando yo digo la palabra a priori? Recuerden que yo no los estoy viendo, pero los puedo escuchar. Si yo digo a priori... No sé qué quiere decir. Bien. ¿Y alguien sabe lo que significa a priori? En principio. Muy bien. En principio, pero también sin evidencia. Ah, ok. Cuando yo digo que algo es a priori, doy por cierto sin yo mostrar ninguna evidencia, pero es cierto, ¿sí? Por ejemplo, van a ver cuando lleguen a segundo año, hay una materia dedicada a la ética, van a ver un autor llamado Kant, que es un filósofo moderno, que dice la ética siempre es a priori, digamos. No hace falta demasiada evidencia para considerar que la ética tiene un rol importante en toda sociedad humana, y mucho más en el comportamiento de las personas. Entonces, a priori, ¿sí? El cuerpo en el medioevo no importaba, el cuerpo terrenal, porque lo que importaba, ¿qué era del ser humano? Les pregunto a ustedes, en el medioevo, ¿qué era lo importante del ser humano? ¿Qué imaginan que era importante en el medioevo? ¿Qué imaginan que era? O por lo menos, ¿qué imaginan, no? ¿Qué había sido importante en el medioevo para prestarle mucha atención y que había que cuidar? Porque si no, Dios castigaba después. ¿Las formas? No, el alma. Ah, claro. Sí, el alma era lo más precioso que teníamos, ¿sí? Porque recuerden que el alma, de alguna manera, era aquello que más se parecía a lo divino, ¿sí? Entonces, el cuerpo era un mero recipiente, era un envase donde el alma, de alguna manera, estaba como esclavizada. Esto es, inclusive, el cristianismo usa mucho de los conceptos platónicos que, Platón, sin hablar de alma, porque no existía el concepto de alma, sino que existía el concepto de idea, idea de hombre, decía que había un hombre, a modo de espíritu, que estaba condenado a un cuerpo. Donde, bueno, venía a aprender y ese espíritu volvía luego a una zona de mucho más confort, donde se acercaba cada vez más a una idea perfecta de ser humano y de hombre. Eso era bien de la época platónica. El cristianismo lo evangeliza a Platón y a esos conceptos y vuelve con la idea de espíritu, pero le pone nombre de alma y dice que el alma está encerrada en un cuerpo que, tarde o temprano, se alma abandona y, si se portó bien, marche al paraíso. Y, si se portó mal, marche a alguno de los nueve subsuelos del infierno de Dante, ¿sí? De acá para abajo, todo para sufrir, ¿sí? Menos el limbo, que es el primer eslabón, primer escalón del subsuelo, el resto hay que sufrir como un condenado. Entonces, el alma era lo más precioso por cuidar. Por eso el cuerpo humano, en el medioevo, no se le prestaba mucha atención, ¿sí? Incluso la moda, por ejemplo, no se le prestaba mucha atención a cómo se vestía. Obviamente, si vos decís, entre los reyes y la plebe, obviamente había claras diferencias de moda y de vestimenta. Pero el cuerpo se higienizaba poco, olía bastante feo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era algo por cuidar demasiado, ¿sí? Incluso, por ejemplo, olvídense de los cuerpos que hoy vemos cuidados, fibrosos, mantenidos, porque lo importante era cuidar el alma, ¿sí? Porque la promesa era que el alma iba a tener los beneficios de algo mejor que era el paradiso. En cambio, a la modernidad se le presta mucha atención al cuerpo, al hombre al cuerpo, ¿sí? Y más que al alma, a sus conductas morales. Por eso va a surgir la medicina, que si bien es recontravieja como disciplina científica, ¿sí? Resurge nuevamente a partir que le prestamos más atención al cuerpo humano, ¿sí? Es como una balanza donde el clero pierde un poco de espacio, pero lo gana las ciencias dedicadas a las conductas humanas y mucho más aún al cuidado de la salud de las personas. Es que sigo admitiendo gente. Muy bien. Entonces, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, es una remembranza que hace Leonardo en torno a un proyecto moderno que dice hay que mirar al hombre de vuelta, ¿sí? Y sus configuraciones, pero es una copia, de alguna manera, de la antigua Grecia y Roma, ¿sí? Recuerden que de alguna manera la modernidad se apoya mucho, no en el Medio Evo, que no le sirve, sino en la antigüedad. Cuando hablamos de antigüedad estamos hablando del siglo V de nuestra era hacia atrás, ¿sí? Cuando estaba Sócrates, cuando estaba Platón y Aristóteles, ¿sí? El cuerpo en esa época era, a ver, era como va a ser en la modernidad. Era la estrella, era lo que había que cuidarse, ¿sí? Los deportes, la gimnasia, los saunas, los baños, las afeitadas, todas esas cuestiones cosméticas se celebraban muchísimo en la antigüedad, ¿sí? El hombre se cuidaba muchísimo en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la ética antigua empezaba por el cuerpo, ¿sí? Empezaba por uno. Sócrates, cuando dice en el oráculo de Delfos, ¿no? Solo sé que no sé nada, el oráculo le dice que no es tan así, porque el mismo cuerpo socrático evidenciaba una ética del cuidado que había empezado por él mismo. Obviamente esto es pero gigante, todo lo que después termina diciendo, pero fíjense el concepto que se tenía en la antigüedad y que en la modernidad se retoma, y que hoy tiene mucho que ver también. La ética empieza por el cuerpo, ¿sí? Cuando se hablaba de cuerpo en la antigüedad, como luego en la modernidad, el cuerpo es un todo, ¿sí? Es también tu psicología, tu psiquiatría, tu moral. Entonces, un cuerpo cuidado, como se veía en la antigüedad, que era, de ahí viene la idea del Adonis, ¿sí? Que es un cuerpo trabajado, perfecto, es un cuerpo que está siendo ético, ético consigo mismo, con cuidarse consigo mismo. Hoy, por ejemplo, por ejemplo, si yo digo, no sé, el clásico ejemplo, ¿no? No sé, vas a un cardiólogo, y el cardiólogo tiene olor a cigarrillo, es muy difícil que tenga autoridad moral. El cardiólogo, para decirte a vos, usted tiene que dejar de fumar porque es de riesgo cardiovascular. O voy a una nutricionista esperando alcanzar una dieta que me lleva a un peso saludable, y la nutricionista o tiene sobrepeso o obesidad, o al revés, está con un índice de masa corporal por debajo de los 18,8 kilogramos por metro cuadrado, y está severamente desnutrida. Entonces, carecen de, ¿de qué? De autoridad moral. ¿Se entiende, no? A lo que voy. Entonces, la ética que tiene que ver con el cuerpo y con el cuidado, es más, hay una ética que ya van a ver el año que viene, se llama ética del cuidado, por ejemplo. ¿Sí? Que tiene en su núcleo duro estas cuestiones. La ética empieza por uno, se dice. Empieza por casa. ¿Y la casa quién es? No, tú ahora. ¿Sí? Obviamente, después podrá uno ser, pero la peor persona que se te ocurra. Pero la ética empieza por el cuarto. Por eso es tan importante también la imagen que uno da como profesión. ¿Sí? A veces yo llego a la escuela y veo a mis alumnos todos fumando en la puerta de la escuela. Como veo también docentes fumando. Entonces, siempre digo, cuando uno está dedicado al cuidado de la salud, tiene el compromiso, no es solamente cumplir con mi horario de trabajo. El compromiso es casi de vida. ¿Sí? Más porque nos estamos enseñando y aprendiendo cómo mejorar esa salud que siempre parece que está hackeada o a punto de ser hackeada. Esto, obviamente, abre todo un capítulo de posibilidades infinitas de pensar de lo que está bien o lo que está mal. ¿Sí? Pero queda, la idea es que quede, de alguna manera, en algún lugarcito para reflexionarse sobre las necesidades humanas, que ya vamos a empezar a verlas. Pero, ya les digo, ¿no? La autoridad moral que se tiene que tener para enseñar o dar información para el autocuidado o para que un paciente adopte hábitos saludables, si no empiezan por casa, diría Sócrates, va a ser muy difícil. Entonces, el hombre de Vitruvio, cuando Leonardo lo hace, es recuperar a ese hombre que en el medioevo había perdido y lo que muestra la imagen es un hombre perfecto, ¿sí? Porque era el espíritu antiguo del hombre perfecto, se recupera en la modernidad y dice tenemos que volver al hombre perfecto de Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto romano antiguo que consideraba que el hombre era una obra de arte a modo de como él hacía sus edificios, ¿sí? Esa cosa bella que uno miraba en la arquitectura, él veía cuerpos arquitectónicamente bellos, ¿sí? Entonces, Leonardo toma esa figura y hace a este hombre perfecto, ¿sí? En dos de las figuras geométricas más perfectas, que es el cuadrado y el círculo. Por eso el hombre está encerrado en esas dos figuras geométricas. Como les decía, yo explico todas las imágenes que pongo, porque si no es como un álbum de figuritas que no me dice nada. Y la idea es que esto también nos ayorne, ¿no? Un poco de cultura general para entender la materia, no solamente hablar de necesidades básicas de Maslow, sino poder entender como un detrás de escena que tienen las disciplinas científicas. Muy bien. Por ahora, más o menos, ¿entendió lo que explicamos del hombre Vitruvio? ¿Sí? Sí. Sí, claro. Todo esto, como ya te digo, vas un poquito a la cultura general, además puede pasar que alguna vez, y es mi deseo para todos, ¿no? Inclusive yo me lo sigo deseando, la posibilidad de encontrarse con estas obras en algún museo. El hombre Vitruvio hasta hace un tiempo estuvo expuesto en el Louvre de París, pero lo ponen y lo sacan muy a escondidas porque, obviamente, no por haber valor, no se desestima, sino por cómo se puede conservar y mostrar. Pero la posibilidad de este ayornarse, un poquito de arte, de cultura, es cuando, porque aunque vos no lo creas, en algún momento se te puede dar la oportunidad de viajar y ver esto en vivo y tener una noción de lo que estás viendo y que no pase desapercibido. ¿Sí? A mí me pasó la primera vez que visité el Museo Británico, que es uno de los museos más importantes que tiene Londres, la ciudad de Londres, y la primera vez entré por la puerta de atrás. Entonces empecé a ver todo mal. Todo, digamos, el final, empecé por el final de la película. En cambio, cuando vos entrás por la entrada principal, que eso lo hice en la segunda visita, la primera obra que te encontrás es la Piedra Roseta. ¿Sí? La Piedra Roseta es, pero, una cosa impresionante. Si bien no deja de ser una piedra, te voy a admitir, gente, lo que tiene de, digamos, de impactante, que se los pongo acá para compartir. Vamos a ver las imágenes. Esto está en el Museo Británico de Londres, está expuesto. Acá está. ¿Sí? Es una piedra que data, pero de los primeros, del primer siglo de nuestra era. ¿Sí? Y es una piedra que está escrita en dos idiomas. En un idioma antiguo, pero con la primera traducción hecha de ese idioma antiguo. Y tiene instrucciones de cómo entender el templo donde se encontró. ¿Sí? Entonces, yo cuando entré a ese museo, buscaba porque yo decía, quiero ver eso que lo veía en fotos. Y realmente, pararse delante de la Piedra Roseta genera una sensación impresionante. Porque vos estás viendo algo que veías por fotos, veías en películas, y hasta que vos no tenés el contacto con la obra en sí, no es lo mismo. Por eso, en la medida que vayamos, uno va viendo estas cuestiones, cuando te encontrás por primera vez con esa obra y después la volvés a ver, no deja de generar unos sentimientos hermosísimos. ¿Sí? Lo mismo que cuando tengan la oportunidad, yo digo así porque yo pensaba que nunca iba a tener oportunidades, pero la enfermería, como les dije ayer, te devuelve, da poquito la inversión, ir al museo de Flores Nightingale, por ejemplo, que está en la ciudad de Londres, en el hospital San Tomás, que es uno de los hospitales más importantes de Londres, donde trabajó Flores Nightingale y tuvo su escuela de enfermería, entrar al museo de Flores Nightingale y ver todo lo que hay de ella y de la historia de la enfermería, recuerden que Flores Nightingale es la enfermera que inaugura la modernidad de la enfermería. ¿Sí? Todo lo que somos hoy se lo debemos a ella. La primera persona que pensó a la enfermería como profesión. Entonces, ir al museo de la persona que me dio la oportunidad de crecer y de personalmente estar viendo su museo es sin duda para homenajear y para agradecer. Entonces, a mí me gustan estos aportes de cultura general porque no hay que perder la esperanza que en algún momento te la vas a encontrar. Te vas a chocar con esa cultura y está bueno que tengas una idea de qué se trata o del discurso que está detrás de esa obra. La noción de cuidado, ¿no? Esto vamos a entrar ahora ya hecha la introducción a las necesidades básicas, que parece que Vitruvio, Leonardo nos dice que a partir de Vitruvio hay un hombre que está como perfecto, atrapado en configuraciones muy geométricas, perfectas como el cuadro y el círculo. Y la pregunta es, ¿puede hoy un hombre encajar como el hombre de Vitruvio? Yo les pregunto a ustedes, ¿podemos tener un hombre de Vitruvio hoy? Les pregunto a ustedes, ¿es posible el hombre de Vitruvio en la actualidad? Estoy conectado, pregunto por si acaso. Hola, yo creo que sí. Bien, entonces, ¿es posible, digamos, posible, creo que, ¿quién fue que lo dijo? Gastón, de hecho de arriba. Gastón. Bien, yo estoy de acuerdo con Gastón, es más, el transhumanismo apuesta al hombre Vitruvio, ¿sí? A que el hombre puede mejorarse mucho más de lo que hoy es, ¿sí? Pero la realidad es que no todos van a poder acceder a ser un nuevo cuerpo humano mejorado y optimizado, ¿sí? Estamos atrevesadísimos por la biotecnología. Es más, yo hace un rato me tomé un ibuprofeno y eso es tecnología circulando por el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay un intento de posibilidades. Pero ese hombre Vitruvio perfecto, hoy está en un punto difícil, porque hay toda una movida en contra de la perfección, ¿sí? Pero yo siempre digo, las fobias en los extremos son un problema, ¿sí? Y esto voy a lo siguiente. Actualmente asistimos a una época donde el cuerpo se le dice empoderá, lo sé lo que quieras, no importa lo que te digan, vos sos feliz como sos y está todo bien. Yo le doy también la derecha a todo eso, pero si a vos me decís, tengo un índice de masa corporal, un IMC, ¿sí? ¿Escucharon ese término alguna vez? IMC, índice de masa corporal, bien. Eso es lo que lo que determina el índice de masa corporal, ¿sí? A partir de una fórmula, determina si según tu estatura o tu talla, que es lo mismo, tu peso es el adecuado, ¿sí? Los valores es en tres, para no entrar en números finitos entre 19 y 25 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? El que está entre esos números se lo considera que tiene un IMC normal. Si está por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado, tiene sobrepeso y el que tiene 30 o más tiene obesidad. El que tiene menos de 19 tiene bajo peso, es decir, puede estar desnutrido por cualquier enfermedad estético-social como es la bulimia, la anorexia, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, yo no tengo problemas con empoderar los cuerpos y los géneros, pero el cuerpo te pasa factura. Yo, por ejemplo, en mi IMC, miren, si tienen calculadora, lo aprendemos a hacer, es un segundo, cada uno se lo calcula. Tomás la calculadora y la fórmula te dice, lo que usted pesa, yo peso 74,900 kilogramos y pongo así, 74,900 kilogramos, ¿sí? Cada uno se lo pone en su calculadora. Lo tenés que dividir dos veces, eso se llama talla al cuadrado, por tu altura. Entonces, primero lo divido por 1,73 que es mi altura y nuevamente divido por mi altura. Yo tengo 25,0. El número finito, finito, dice que es hasta 24,9 es lo normal. Más de 24,9, es decir, 25 hasta 29,9 kilogramos por metro cuadrado te dice tenés sobrepeso. Y cuando uno alcanza el 28 que está ahí a medio camino kilogramos por metro cuadrado empiezas a tener alto riesgo de salud cardiovascular. ¿Sí? Entonces, el peso es un problema cuando se sale de los límites de la normalidad. Hay toda una tendencia que está muy marcada en las redes sociales donde sí, Eleonor, decime. Disculpe, ¿cómo dijo que era la fórmula? Porque me interesa. Bien, la fórmula es el peso dividido dos veces la altura. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ponele que alguien me dice yo peso 70 kilos, ¿sí? Entonces, en la calculadora pone 70, el número 70. Divido por su altura. Ponele que me diga yo mido metro 70. Bueno, 1,70 igual a ese número lo volvés a dividir por la altura. Dividido 1,70 y me da 24,2 y se dice 24,2 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, la fórmula es peso dividido la talla al cuadrado. que significa es divida dos veces el peso por su altura. ¿Sí? Y los valores normales es de 18,9 a 24,9 kilogramos por metro cuadrado. De 25 metros cuadrados en kilogramos por metro cuadrado a 29,9 kilogramos por metro cuadrado es sobrepeso. de 30 a 34,9 kilogramos por metro cuadrado es obesidad grado 1. De 35 kilogramos por metro cuadrado a 39,9 kilogramos por metro cuadrado es obesidad grado 2 y 40 o más es obesidad grado 3 o obesidad mórbida. ¿Escucharon ese término? Obesidad mórbida. Bueno, si alguien dice nos viene un paciente con obesidad mórbida significa que tiene un índice de masa corporal igual o mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado. Agarrate Catalina más vale tener una buena cama y gente que te te venga a dar una mano ¿sí? Porque la mecánica corporal ni siquiera te va a poder ayudar. Ahí vamos a estar en muchas manos con buena mecánica. Entonces volviendo la tendencia ahora en las redes sociales es querete como sos y está bien el problema es cuando salimos de la normalidad porque esto no es una cuestión de estética o de tendencia o de porque suena lindo es una cuestión de salud ¿sí? Si vos me decís ¿cuál es el problema de tener sobrepeso? Y bueno el síndrome metabólico ¿saben lo que es? A ustedes les pregunto ¿saben lo que significa el término síndrome metabólico? ¿alguien escuchó ese término en el trabajo en un paciente? El síndrome metabólico es un combo de enfermedades ¿sí? es cuando tengo hipertensión arterial cuando tengo insulino resistencia que es como decíamos a la insulina a la diabetes tipo 2 hoy se dice insulino resistencia pues el mecanismo por el cual se genera el problema con los hidratos de carbono esto ya lo vamos a ver más adelante dislipemia ¿qué significa si yo tengo dislipemia? ¿qué puede pasar cuando yo digo dislipemia? El prefijo dis el prefijo dis significa dificultad cuando ustedes tienen un paciente con disuria ¿qué le pasa a ese paciente? ¿qué refiere? A ver si hay dificultad para el mundo ¿cómo? ¿dificultad para orinar? Muy bien tiene dificultad para orinar refiere dolor molestias ¿sí? Disuria para orinar si yo tengo disnea tengo dificultad para ventilar con facilidad entonces si yo tengo dislipemia tengo seguramente un problema para guardar en límites normales ¿a quién? a los lípidos si yo les pregunto a ustedes ¿qué estudios de laboratorio me tengo que pedir para conocer mis lípidos? ¿cuál? no para estudiar los lípidos LDL y HDL ¿cuál? bien HDL ¿cuál más? LDL correcto ¿cuál más? a ver faltan faltan dos más triglicéridos perfecto los triglicéridos que no falten porque esos turros aumentan por el consumo de hidratos de carbono que no quemamos ¿sí? entonces los hidratos los triglicéridos son son terribles ¿sabés que hay gente que se la pasa comiendo por ejemplo no sé te dice yo como pescado que da calambre ¿sí? y no como nada que tenga grasas pero esa persona le encantan las medialunas como a mí y almuerza medialunas desayuna medialunas y si bien tiene un buen peso ¿sí? que es mi caso que tengo ahí un 25 kilogramos ahí entrando al sobrepeso pero casi normal yo no te como ni vaca ni oveja ni perro ni gato yo te como realmente pescado y pollo y nada de grasas pero me encantan los hidratos de carbono me encanta el pan las galletitas las facturas ¿sí? entonces si bien vos me decís más o menos el cuerpo zafa cuánto peso mis lípidos por culpa de los triglicéridos están que huelan ¿sí? entonces hasta tuve que tomar estatinas en un momento para bajar los triglicéridos los triglicéridos aumentan en la medida que las harinas no son son consumidas pero vos no haces nada para lidiar con esas calorías ¿sí? entran y se transforman y lo otro que hay que pedir colesterol total ¿sí? entonces cuando a vos te pidan en laboratorio cuando vos tengas un familiar que te van a decir me van a medir los lípidos eso se llama perfil lipídico ¿sí? se llama perfil lipídico y el perfil se hace conociendo el colesterol total los triglicéridos el HDL que es el que vamos a ver dentro de un poquito como el colesterol de los buenos porque son los de alta densidad y los LDL que son el colesterol de baja densidad son siglas que están en inglés ¿no? vamos a ver low lipid bajo colesterol de baja densidad low lipid density mi inglés es malísimo no saben lo que estoy hablando que es malísimo ya lo van a escuchar y high significa de alto de alta densidad entonces el HDL es el bueno y el LDL es el malo si ya vamos a ver por qué uno es bueno y uno es malo ¿sí? el perfil lipídico acordate que cuando te van a sacar sangre para hacer el perfil ¿cuántas horas de ayuno necesito? 12 horas muy bien 12 horas sí o sí para que por lo menos salga lo mejor posible es decir que no se contamine con los alimentos que fueron consumidos horas antes ¿sí? perfecto entonces decíamos que hoy la tendencia en las redes sociales es y esto es muy importante más por la gente joven ¿sí? que está mucho en Instagram que está mucho en Snapchat Twitter Facebook bueno Facebook no tanto Facebook ya es de los viejos como yo pero los pibes se mueven mucho con Instagram donde lo que se ve es casi perfecto más por los filtros que se ponen que ya en cualquier momento se le van a borrar hasta los ojos a la gente tantos filtros pero el cuerpo llama la atención de que son muy perfectos ¿sí? y del otro lado tenés el otro problema ¿sí? de gente extremadamente delgada que es un problema de salud no es sano tener un índice de masa corporal por debajo de 19 kilogramos por metro cuadrado pues significa que estás comiendo muy mal pero muy mal por déficit ¿sí? y el cuerpo pasa también tu factura ¿sí? lo hace endócrinamente metabólicamente no le hace bien al cuerpo pesarse en menos de lo que se corresponde por índice de masa corporal y con el sobrepeso pasa lo mismo y eso hoy las mujeres están muy agarradas de mujeres jovencitas ¿sí? en torno a quererte tal cual como sos es decir peso 120 kilos no importa estás divina y quererte sí si te querés como vos querés cuidarte porque el problema no es la imagen el problema es que el cuerpo sufre con ese sobrepeso o esa obesidad y a los hombres les pasa lo mismo ¿sí? el hombre que luce su abdomen ¿sí? diciendo a mí no me importa ya estoy casado y esta es la panza que tengo todo bien pero esa grasa acumulada en el abdomen envolviendo al páncreas y asfixiando a la aorta abdominal es un riesgo de salud cardiovascular impresionante es como tener 99 números de 100 para ganarte el bingo te lo vas a ganar seguramente ¿y el bingo qué va a hacer? terminar en una guardia con un ángor ¿sí? o darte cuenta que ahora tenés insulino resistencia y bienvenida a la metformina entonces hoy los cuerpos están atrapados ¿sí? en eso de que por un lado está todo bien pero por el otro está todo mal ¿sí? entonces hay que buscar un equilibrio ¿cuál? y bueno la medicina ya se encargó de decirnos cuál es el equilibrio lo que pasa que cuesta quedarse en ese equilibrio ¿sí? cuesta comer sano cuesta hacer actividades físicas tener hábitos saludables le vamos a echar la culpa a todo el mundo ¿sí? al trabajo a los horarios a la familia a la vida al mundo pero la verdad que mucho de la solución está en nuestras manos entonces el hombre de Vitruvio hoy en nuestra época es un hombre que uno aspira ¿sí? que lo hay lo hay uno va a un gimnasio y hay unos Vitruvios y Vitruvias es impresionante pero porque dedican horas y horas ¿sí? a veces uno dice ¿en qué momento? si yo trabajo de 7 a 18 voy a tener tiempo bueno voy a tener tiempo a la hora de elegir los alimentos empezar por ahí a la hora de decirme bueno hoy me quedo todo el día en casa a salgo a caminar a dar 500 vueltas a la manzana para quemar todas las calorías que estén en mi alcance a elegir los productos que como a dejar de fumar ¿sí? todo eso hace a una a un proyecto de cuerpo un poco más saludable ¿sí? que tarde o temprano te va a lo agradecer Maslow y Henderson son dos autores que pensaron al cuerpo humano pero también le dieron necesidades diferentes ¿sí? este es Abraham Maslow que era psicólogo y esta señora es Virginia Henderson y fíjense que murió hace poquito en 1996 murió mira en 1897 nació casi 100 años no más 101 años divina la vieja la verdad que se mantuvo muy bien hija con cariño lo digo ¿no? porque esta señora hay que sacarse el sombrero Henderson hoy es muy contemporáneo va a decir che pero murió hace como 20 años atrás no importa porque lo que importa es el sistema de pensamientos que dejó Virginia Henderson Henderson hay un montón de teóricas de la enfermería ya lo van a ver en fundamentos disciplinares Roy Oren por ejemplo que son enfermeras que pensaron al ser humano y a la enfermería como disciplina científica y cómo se relacionan Henderson la verdad que la propuesta de ella hoy es muy muy contemporánea hay lugares que trabajan bajo el concepto de cuidar desde Virginia Genso por ejemplo si vos mañana te vas a trabajar al sanatorio Matarday ¿lo ubican al Matarday? No yo no lo ubico el sanatorio Matarday que queda cerca de Barrio Parque trabaja cuando vos te contratan como enfermero o como auxiliar de enfermería o como licenciado en el sanatorio te van a decir que la propuesta de todo lo que vos vas a hacer se va a ¿hola? ¿se cortó o no? ¿sigo? ¿me siguen escuchando? ¿sí? se escucha ok gracias les decía que cuando vos entras a trabajar a por ejemplo al Matarday o al hospital universitario austral ¿sí? que está en Pilar se trabaja bajo los conceptos de Virginia Genso ¿sí? entonces acuérdate si vas a una entrevista de laburo a estos lugares tenés que saber sobre Virginia Genso porque ellos te van a preguntar mucho de ella porque la cómo trabajan y cómo se organizan se basa en las necesidades pautadas por Genso y en entender cómo la enfermería trabaja con los usuarios de alguna manera Maslow a un sindicólogo y no siendo enfermero vas a ver que nosotros Maslow lo usamos muchísimo ustedes cuando estudiaron auxiliar de enfermería escucharon de Maslow ¿sí? Sí, sí Sí, profesor Es un básico y lo que más estudiamos de Maslow ¿sí? que en el año mil es creo que en 1945 más o menos es que saca un libro donde pauta ¿sí? la famosa pirámide o jerarquía de necesidades ¿sí? nadie te va a pedir que esto lo memorices la idea de esto es entender que estos autores pensaron a la persona como un una bolsa de necesidades un conjunto de necesidades una necesidad es como aquello que se carece y que yo siempre estoy a la búsqueda de alcanzar y satisfacer y esto es importante entonces una necesidad se entiende como aquello que yo tengo que alcanzar y que tengo que darle satisfacción una necesidad si no se no se suple o bien no se compensa o no se alcanza genera un problema ¿sí? y nosotros ahora dentro de un poquito vamos a empezar a hablar de problemas en enfermería a partir de alteración de necesidades entonces por ejemplo mira Maslow decía que la base de esta pirámide de jerarquía ¿sí? él decía que lo más importante estaba arriba porque eran cuestiones que hacían a la autorrealización de las personas ¿sí? por ejemplo la creatividad la moralidad con la cual nos conducimos en el día a día no tener prejuicios es decir mirar sin prejuicios al otro la aceptación de los hechos que acucian en nuestra realidad pero también poder resolverlos ¿sí? no vivir un lecho de problemas y que eso sirva no sino encontrarles una solución entonces lo más importante para Maslow es la autorrealización de la persona ¿sí? pero la base es fundamental a ver yo para ser un ser moral si no respiro difícilmente pueda tener moralidad alguna si no me alimento difícilmente pueda no sé terminar una carrera que eso hace por ejemplo a a a a lo que hace a los recursos que yo puedo alcanzar o a tener en mi casa propia ¿sí? a conseguir mejores empleos entonces la base de la fisiología ¿sí? que dice bueno hay que poder respirar hay que tener una buena alimentación descansar el sexo inclusive fue es concedor por Maslow parte de esa pirámide y base fundamental y la homeostasis es el equilibrio de todas las partes de la fisiología ¿sí? entonces la fisiología es la base para Maslow luego lo continúa la seguridad ¿sí? la seguridad en cuanto por ejemplo física de las personas de tener un empleo de tener recursos para sobrellevar el día a día el vivir en una comunidad segura y moral la familia hace a tu seguridad tener salud una casa propia o tener donde vivir luego la afiliación también se hace a la pertenencia ¿no? la amistad el afecto la intimidad sexual el reconocimiento ¿sí? el reconocimiento propio y el ajeno el respeto el éxito la confianza que se deposita en uno y por último como habíamos dicho la autorrealización entonces Maslow entiende al ser humano como un conjunto de necesidades que hay que satisfacer y enfermería puede usar perfectamente esto para organizar la jerarquía de cuidados por emprender si yo a ustedes les digo tengo un paciente que a ver el paciente A me llama porque tiene disminuido ¿cómo? pensé que ahí me quería decir un paciente de una habitación X me llama porque dice tener dificultad para respirar en cambio en cambio otro paciente me llama porque dice tener miedo ¿a cuál de los dos pacientes si yo usara la escala de Maslow tendría que comer primero? a que tiene problemas respiratorios muy bien ¿por qué? porque puede tener un ataque de asma o qué sé yo puede morir estamos hablando usemos la escala de jerarquía de Maslow ¿por qué voy a acudir a atender al paciente que dice respirar con dificultad y no al que tiene que ver? es una necesidad lógica claro es una necesidad fisiológica Maslow te está diciendo mire si usted no respira difícilmente podamos luego tener miedo y miedo sexual reconocimiento y moralidad entonces aquí en los micrófonos cuando no hablamos nos apagamos para que no acoplen si no se acopla por todos lados gracias entonces la escala la pirámide de jerarquía de Maslow lo que te permite es reconocer de alguna manera las prioridades ¿sí? ¿a quién atiendo primero? me toca en timbre de tres personas uno no puede uno te dice que tiene apetito otro te dice que se sienta aburrido y le gustaría que venga la familia y otro dice que la familia no lo quiere bueno tres personas necesitan que vos te sientes al lado y chables o hagas algo por ellos bueno seguramente primero voy a elegir el que tiene apetito llevarle el plato de comida ayudarlo a alimentarse después veré el que siente que la familia no viene a visitarlo dejarla en claro los horarios de visita cuándo pueden venir en qué momento ya pueden venir o dejar librado que cada uno venga cuando pueda que es lo que debe ser y eventualmente el que dice que la familia no lo quiere bueno charlar a ver qué está pasando en esa familia y si tu familia no puede venir que vengan tus amigos que a veces son mejores que cualquier familiar entonces Maslow de alguna manera lo que dijo si igual ahora lo que está diciendo de la familia la visita por ejemplo en mi caso donde yo estoy trabajando yo he visto gente que estaba mal que no o sea que se como que se puso peor al no tener la visita y venía la visita y era como que repuntaba totalmente en algunos casos dejan entrar pero yo pienso que es peor estar aislado de todo o sea de la familia de los seres queridos es como que la persona se termina desmejora más rápido sin duda el impacto que ha tenido el COVID fue desastroso en estas cuestiones porque una persona que está aislada si no se cuentan con los EPP ¿qué significa los EPP ustedes que están tan al día que están laburando con eso? un tipo de protección personal muy bien los EPP son o equipos o elementos de protección personal tus gafas tu camisolín hemorrepelente tus guantes tu barbijo de alta aficación y de baja tu máscara facial esos son tus EPP eso no abunda cada uno que visita debería poder tener ese mismo equipo para poder ingresar aún así el riesgo es alto gracias a eso estamos empezando a no vacunar la población está empezando a vacunar igual todavía tenemos un 22% de vacunación completa es baja así que todavía la inmunidad de rebaño estamos lejos hay que alcanzar el 75% pero bueno visitarnos con una persona ya inmunizada y con los EPP es posible esto generó pero desastres el COVID en estas cuestiones de seguridad y pertenencia se dice así problemas de la seguridad y la afiliación porque perdimos la seguridad que nos daba la familia y la amistad y los afectos como yo ya les dije un enfermero necesita un paciente como el paciente de un enfermero esto no quita la importancia de la empatía por favor yo he tomado de la mano a muchos pacientes y lo voy a seguir haciendo porque era lo que yo podía dar en ese momento acariciar la frente llorar con los pacientes ¿sí? a veces lloré a veces no a veces el silencio acompañaba o buscaba todas las maneras posibles para que la familia estuviese con esa persona porque si algo sabemos y tenemos muy en claro que si nos vamos de este mundo más allá de donde te tengas que ir o lo que exista por ir que puede ser o la nada o algo irte de la mano de las personas que le dieron significado a tu vida es mucho mejor que la mano mía o de ustedes ¿sí? se entendió ¿no? irnos de la mano de las personas que le dieron un significado a nuestras vidas un enfermero aunque sea muy bueno y empático va a ser muy raro que le dé significado a tu vida pero quizás tu mamá tu papá tus hermanos tu pareja tus hijos sean aquellas personas que le dieron un significado especial haber vivido entonces esto el COVID fue terrible porque desarmó ese leitmotiv que teníamos ¿no? de la importancia de irnos de la mano de alguien que había sido especial en nuestra vida entonces la idea de la jerarquía de las necesidades es entender prioridades pero también el significado que tienen esas prioridades ¿sí? no hay que desestimarlas y a veces puedo hacer en una misma persona poder tener un montón de necesidades en la fisiología en la seguridad en la afiliación y en simultáneo corregir montones ¿sí? hay que pensar eso que no se trata de hago una cosa primero y las demás en otro momento no puedo hacer muchas cosas en simultáneo es más generalmente lo hacemos en simultáneo ¿sí? un paciente que dice respirar con dificultad lo pongo en Fowler y mientras lo pongo en Fowler dejo que la familia esté con ese paciente ¿sí? la antigua imagen de la enfermera que echa al familiar ya no va más eso es de mi época del año 90 ¿sí? aún hoy ustedes se van a dar cuenta donde hay una enfermería antigua y una moderna en la antigua cuando entra el enfermero ¿la familia qué hace? les pregunto a ustedes ¿qué hace el enfermero? ¿qué hace la familia cuando en un lugar antiguo las enfermeras entran a la habitación? las familias ¿qué tienen la habitación? bien ¿y por qué salen? porque saben que la enfermera quiere que salgan ¿sí? claro porque puede ir a esa mal porque parece que la enfermera no se va a hacer algo una macumba una magia negra no pasa nada los que hacemos pediatría estamos muy acostumbrados a trabajar con las familias ¿sí? pero el adulto generalmente no y cuando entra la enfermera o el enfermero la familia sale no tiene por qué salir aunque vos vayas a colgar un catéter o vayas a hacer lo que tengas que hacer es más tenés una persona que puede colaborar contigo y le está dando seguridad al que está acostadito que recibe la atención obviamente uno explica y dice bueno mire yo voy a hacer determinado procedimiento si a usted no le molesta se puede quedar de aquel lado contenga a su familia a su familiar dele la mano charle mientras que yo hago mi trabajo ¿sí? o si el paciente pide que se retire no sé si yo mañana estoy en una situación me tienen que hegemizar si no lo hace mi pareja y yo no quiero decir a mi pareja bueno vos salí que me bañen la enfermera no quizás no quiera que me estén viendo todas las familias yo ahí bañándome pero bueno uno tiene que conocer a la familia pero ahí te das cuenta cuando se levanta el familiar y sale porque la enfermera no se va a controlar los inovitales nada más es una enfermería antigua hoy uno tiene que trabajar con la familia como así se acostumbró a trabajar con el paciente además la información uno no puede entrar y no decir nada cuando te preguntan ¿y está bien la presión arterial? sí y darle el valor porque si yo no le digo el valor al final nunca va a saber qué es lo normal para esa persona ¿sí? y si algo deja estar normal también se informa y se da explicaciones y se dice qué se va a hacer ¿sí? si mi paciente es hipertenso y yo y está en tratamiento y yo voy a controlarlo y sigue teniendo 150 90 milímetros mercurio ¿qué hacen ustedes? ¿amiguitos líquidos? ¿eh? ¿amiguitos líquidos? no estamos hablando con el paciente el paciente ingresó ayer es hipertenso está en tratamiento hace dos meses y ahora voy ¿a cuánto le hago tiene 150 90 milímetros digamos ¿qué hago? ¿le digo o no le digo si lo escucho o digo que está todo dormido? no yo al paciente no le digo nada porque se pone peor si le decís que está hipertenso a ver ¿más opiniones? yo sí le digo ¿por qué? sí porque él venía con el tratamiento de la presión ¿me quiere decir? él sabía a ver de vuelta él sabía que es hipertenso que ya tiene un tratamiento y bueno le digo él ya sabe que es hipertenso claro pues yo le diría que es hipertenso y tiene tratamiento que no para bajar la presión tiene que tomar líquidos yo le diría no hay que tomar líquidos eso es una cosa ya después lo vamos a ver en el momento que no pasa por tomar líquidos más la respuesta es que se sabe de líquidos pero eso ya lo vamos a ver más adelante como digamos para biófilar hoy un paciente recuerden los micrófonos para que no apote si yo al paciente es hipertenso tiene tratamiento de medicación anti hipertensiva y ahora lo vuelvo a encontrar hipertenso es la salud de la persona yo le tengo que decir mire usted tiene 160-90 está por encima de los valores que esperamos como normal y el paciente dice pero yo tomo medicación bueno usted sabrá que la medicación a veces hay que ajustarla o se aumenta la dosis o la frecuencia de consumo pero si yo al paciente no le explico lo dejo en un espacio de desinformación es su salud además la hipertensión es crónica se la lleva a su casa entonces yo tengo que darle pautas para entender qué hacer cuando le digan esos valores no sé en la farmacia de la vuelta a su casa que no se tiene que quedar tranquilo y tiene que tomar el problema que tiene y ver qué hacer por ejemplo ir a una guardia clínica o consultar con su médico cardiolo porque no puede hablar por la vida con 160-90 minutos entonces cuando yo estudiaba año 91 me decían el enfermero no puede dar valores era todo después el médico después se lo dirá el médico no está todo bien la medicación no le podías decir lo que le dabas bueno hoy la autonomía de las personas obliga ¿sí? hasta por ley de que vos todo tengas que decirlo porque yo tengo que dar conformidad de lo que vos haces con mi cuerpo ¿sí? desde no sé el analgésico que le doy le tengo que decir ¿qué le doy? ¿para qué le va a servir? los problemas que le puede generar ¿sí? a ver eso lo puede leer en un barrené en internet entonces ¿cómo yo le voy a decir ah no no le puedo decir lo que le doy? ¿sabés qué? lo googleé en dos minutos y además vos tenés que saberlo porque el paciente te va a preguntar ¿para qué sirve? ¿qué puedo sentir? y si vos decís y no sé y no entiendo el tipo te va a decir bueno que venga otro enfermero si usted no sabe o no responde siguiente next te va a decir por eso es importante hoy estar muy informado porque cuando vos vas el paciente ya está informado ¿sí? quizás no es la información más precisa y más confiable pero tiene una idea entonces vos además de tener una idea vos tenés que tener muchas ideas por encima del paciente porque vos sos el profesional que lo atiende entonces hoy todo se informa el tema está en que yo doy tiro la bomba usted está hipertenso pero tengo que darle una solución no lo voy a decir si está hipertenso chau vengo más tarde no tipo ahí sí se va a poner mal o ser alarmista decirle que ¿cómo? o ser alarmista decirle no asustarlo digo claro no se trata de asustar el tipo sabe que es hipertenso se trata de decir bueno mira tenemos un problema ahora si gustan estamos en problemas pero no se preocupe porque yo ahora voy a consultar con el médico a ver si o ajustamos la dosis más o aumentamos la frecuencia de consumo así que usted que se tranquilo que yo ahora voy a consultar y vemos que hacemos ¿se entiende? tiro la bomba pero doy una solución ahora si yo te digo ah no tiene 38 temperaturas después más tarde vengo y el tipo se queda con un problema con la bomba explotándole en las manos siempre al problema una solución ¿sí? aunque sea voy a consultar espéreme que en un ratito vengo con una respuesta eso ya al paciente le da tranquilidad ¿sí? y además asume que tiene un problema que hay que resolver ¿sí? no puede vivir una nube ¿ok? bueno gente vamos a tomar un primer impas dejo de presentar detengo la grabación